Gracias, amado, a todo el equipo. Miren, atención muchachos, desde que yo siempre trato de llevarle informaciones fidedignas. Luis Pasteur, o Lois Pasteur, es un químico, científico, bacteriólogo francés, que en un momento dijo que en las manos de los doctores y en las heridas había bacterias y que estas bacterias provocaban infecciones. Cuando él dijo eso en su momento, fue el asmerreír de todo el sistema de salud. Le llamaron loco, este tipo lo que esté loco, le decían, ¿qué es eso de qué bacterias? Porque ellos no la veían. ¿No la veían? Y le decía a él que sí, que tienen bacterias ustedes en las manos y se la están transmitiendo al paciente en las heridas y por eso que son las infecciones. Lo que esté loco, le decían. Escúchame a la gente que yo hablo de manera muy llana, para que todo el que me está viendo me entienda. Lo que esté loco, le decían a Lois Pasteur. Pero ¿qué resulta? Que este científico no le hizo caso a esas críticas que le hacían y entonces demostró, mediante la ciencia, mediante el método científico, que efectivamente existían bacterias en las manos de los médicos y en las heridas. Y que esto se la transmitían a las heridas y ahí venían las infecciones. Por eso ustedes ven que todos los utensilios son esterilizados. Por eso hoy los cirujanos y todo el que va a participar de una cirugía tiene que lavarse bien. Hay unos cepillitos, unas cuestiones y tienen que desinfectarse completamente para poder ir a una cirugía. Ahora, búsquenlo a usted que le gusta leer y al que no le gusta leer, búsquenlo en YouTube que ahí se lo expliquen para que no tengan que leer y lo escucha por lo menos y lo ve. Sí, porque hay gente que no le gusta leer, entonces usted lo busca, claro, usted lo busca en YouTube y lo escucha o lo ve. Hay gente que verdad que no le gusta tirar páginas para la izquierda, búsquenlo en YouTube que ya tenemos esa ventaja. Con esto les quiero decir, señores, que este científico, cuando dijo eso, fue el asmerreír de muchísima gente. Llamaban loco, no lo entendían, pero él rompió con un paradigma. Él rompió con un patrón. Él no se dejó llevar de la crítica. Y yo le digo esto a las nuevas generaciones para que no se dejen orientar solamente por lo que usted ve a primera vista, para que vaya un poquitico más allá, porque la mayoría de la gente no siempre tiene la razón. No siempre tiene la razón. Por eso a mí me da, tres pitos, lo que piensa la gente. Yo lo que tengo que estar claro es mi teoría y sustentarla, porque tampoco las cosas se dicen por decirla. Es sustentarla con una base, con una carga argumentativa y ojalá fuera científica. Para que así, cuando usted habla de una cosa, pueda comprobarlo. Yo quiero que me coloquen una foto de un taxista golpeado en la República Dominicana, porque a alguien se le ocurrió que él había secuestrado a un menor. Se le ocurrió que había secuestrado a un menor y una multitud le entró a golpes. Y una querella y una cuestión al tipo preso. Mírenlo ahí. O sea, mírenle el rostro a ese taxista que le dieron una salsa, le dieron una paliza, porque ¡ay, se robó un niño! Y luego resulta que fue una confusión. ¿Eh? En un Uber. Entonces dejaron el niño ahí, el tipo arrancó, ¿qué sabe él que anda con el niño? ¡Ah, cuño, más para adelante lo agarran y le den una golpe! Miren todos los golpes que tiene, es el gozo de matarlo. De casualidad no lo mataron, miren cómo está ahí preso. Y después, ¡ay, fue una confusión! ¿Y quién le devuelve a él ahora la salud de todos esos golpes y la aberración? O sea, también dice, si se hubiese muerto a quién, ¿quién lo paga? Fíjense ustedes cómo actúa la sociedad, cómo actúa el ser humano descargando su odio. Y es posible que quienes lo golpearon sean más delincuentes que él. Mira, en las redes he visto unos videos, supuestamente de unos niños que se han robado. Y eso anda como, anda por ahí. Lo que me resulta extraño es que los videos no me parecen a mí que son videos de cámaras de seguridad. Parecen editados, parece que es como un montaje, yo no sé si tú los has visto. Que unos niños que están como jugando pelota y vienen de un motor, sí, sí, eso se da. Sí, pero fíjate, fíjate una cosa, los títulos que tienen, las letras que utilizan los títulos, no son las letras que se ven en las cámaras de seguridad, que tienen otras características, se ven diferentes. Por eso yo pienso que son inventos montados, ¿verdad?, montajes, y luego lo tiran a las redes para conseguir like. Y la gente está creyendo que eso es así. Y es muy probable que esos videos hayan provocado la actitud de la gente que golpeó a ese taxista. Puede ser. Miren qué resulta. En la República Dominicana tenemos, supuestamente, este es un Estado social democrático y de derecho. De derecho. Significa eso que todo debe regirse bajo el marco de la ley y que todas las actuaciones, tanto pública como privada, deben ser dentro del marco de la ley. Sin embargo, no es así. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos anclados en una sociedad, aquella sociedad que juzgó a Jesucristo y lo crucificó, siendo inocente, es la misma sociedad que tenemos ahora con otro nombre y en otros tiempos, pero actúa de manera igual. Vivimos todavía en los tiempos de la Santa Inquisición. Este taxista, ¿ustedes se acuerdan, muchachos? Ustedes anotan lo que yo les digo a veces, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que el peso de la justicia es como una patana cargada de cemento? Que tú solamente, cuando estás arriba de ti es que tú lo sientes. Y después que tú estabas jodiendo, no hay forma de salirte sin recibir esa carga. Así es la justicia. Pero que a usted no le importa porque no es a usted que le está pasando. Cuando usted oye que les resolutan tres meses de prisión preventiva a fulano de tal, o dos meses, o un mes de prisión preventiva, para que vaya entrando ahí, y después resulta que esa persona es inocente. ¿Quién le devuelve esos tres meses, esos seis meses, ese año que duró preso? Como el caso Marlene Martínez, que duró un año excediendo la condena, un año más de lo que tenía que durar, y nadie la defendió. Porque, ay, es mal así, pero el derecho se excedió con ella, y el Estado debió garantizarle sus derechos. Pero a usted, cuando le toca, por ejemplo, como ese taxista, hubiese querido él que en ese momento la Constitución frenara a todo el mundo y dijera, ¡Ey, momentito! Que yo prohíbo, o sea, imagínense la Constitución en una persona, y dijera, ¡No, yo soy la Constitución! Y yo prohíbo que ustedes golpeen a esa persona, porque yo lo prohíbo. La Constitución, el derecho a la dignidad, a la integridad física, dos derechos constitucionales fundamentales, pero no, pero no. Y primero, el otro, ¿verdad? Serían tres, serían tres. El derecho a que se te presuma inocente, y que se te trate como tal. Los tres violados, pa'l carajo, mandaron esos tres derechos fundamentales, ¡Constitucionales! Porque este es el Estado en el que vivimos. Pero a usted, normalmente, le va a pasar, como le pasó a los médicos, cuando Lloyd Pasteur dijo, Tienen bacterias en las manos ustedes, y son los que están infectando a los pacientes. ¡Tú estás loco! Decían, ¿Cuál es la bacteria? ¡Mira, qué bacteria! ¡Mira, tú tengo la mano limpia! ¡Mira, está limpio! Y luego se lo demostró, y le dio en la cara. Y hoy, todo el cirujano, o que me llame un cirujano y que me desmienta, sino de ahí que viene la historia, de ahí en adelante, cuando se demostró, todo el mundo tiene que esterilizar todo lo que usa, y lavarse bien la mano, desinfectarse. ¿Saben por qué? Porque Pasteur dijo, No, yo no le voy a creer a esta mayoría que está equivocada, yo lo voy a demostrar de manera científica. Entonces, a ese taxista, coloca la imagen para que el pueblo lo vea, para que vea los golpes. No se le aplicó el método científico, para determinar si era culpable o no. Oiga eso, la mujer le hubo el niño a él, le hubido, ¿Qué sabe él? Se fue, un Uber, iba para adelante, lo agarran y le dan una salsa. Entonces, señores, nosotros como sociedad, tenemos que comenzar a romper los paradigmas. Por eso es que hay mucha gente, que se le irrita la piel, cuando escucha aquí, los debates, los puntos de vista diferentes, las discusiones, pero que eso es lo que usted es, esa es su cultura. Pero hay una fisura en la información, no sé si la entendí bien. Según la información, porque no manejo el dato, según la información, alguien se montó en su vehículo con un niño. Y lo dejó ahí. Y lo dejó ahí. Se desmontó, y dejaron al niño ahí, y él siguió, porque él pensaba que se habían desmontado todo. ¿Qué es lo que hace un Uber? Y siguió. ¿Y qué edad tenía el niño? No tengo la edad específica ahora mismo, ¿verdad? Pero es un menor de edad. Entonces, la culpa es suya, quizá él no vio por el retrovisor, quizá por el tamaño del niño, quizá estaba detrás del asiento, no lo vio y siguió. Entonces, fíjense ustedes que ella misma dijo, ay, que se trató de una confusión, se acordó de que lo había dejado ahí el niño. Pero mientras tanto, le dieron una paliza a este hombre. Y así es que estuvo la sociedad, lamentablemente. O sea, nosotros tenemos que comenzar a romper con esos paradigmas del tranquilo. ¿Y por qué no se devolvería al lugar donde dejó la muchacha para entregar al niño? Bueno, hay que ver, hay que ver el contexto. Pero déjame decirte algo, si tú andas con tu niño en un Uber y tú lo dejaste ahí, es que el Uber arranca y tú no puedes acusarlo en ningún momento de que te lo raptó, porque él ni siquiera sabe que el niño está ahí. Lo que te quiero decir es que la actitud correcta del taxista debió ser dar la vuelta, ¿verdad? Y volver al lugar. Quizá él no se dio cuenta. Mira, ¿y dónde? Exacto. Entonces, él arrancó, que sabe el que tiene ese niño ahí, allí lo esperan, le trancan el paso y lo apegan y le dan una paliza. O sea, tú no puedes colocar en este caso al taxista bajo ningún concepto como culpable de lo que él no sabe que está pasando porque él va manejando su carro. Entonces, y prueba de ello es que la madre retiró la querella, la denuncia y entonces dice que fue se tratando de una conclusión. había hecho denuncia la mamá. Claro. Entonces, ¿qué le digo con esto a la asociista? Tenemos que comenzar a romper los paradigmas. Cada vez que usted ve los jueces, los jueces de la República Dominicana mandando gente presa desde el principio están violentando los preceptos constitucionales que establecen claramente en la Constitución de la República señores, que la presunción de inocencia es un derecho constitucional, que a usted se le presume inocente hasta tanto una sentencia que haya adquirido el valor de la cosa irrevocablemente juzgada, diga lo contrario y se le debe tratar como inocente. por eso es que las golpizas, por eso es que el maltratar la dignidad de una gente no se puede permitir en este estado, pero lamentablemente a la gente no le importa hasta que no le toca. Muchas gracias. ¿Quieres una llamada? Bueno, vamos a ver, tenemos una llamada, buenos días. Se fue. Se fue la llamada. Bueno, bien señores, vamos a los Whatsapp, vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social Whatsapp. Arriba, arriba. ¿A dónde se prende esto? Toma, que tú eres que sabe de esto. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Dice Yanis Daolgui, muy lamentable, ya aquí en San Francisco van tres muertos y uno que está en cuidados intensivos en el hospital por el romo adulterado y los tres fallecidos. La señora vivía en la calle Nueva, la joven en la calle 4 de San Martín y el señor en Barrio Las Flores. Lamentablemente, tres muertes fueron ayer. Bendito Dios, que Dios tome el control. Miren, nos acaban de enviar unas imágenes que quiero confirmar. Tenemos la llamadita. Buenos días. Buenos días, Yanis. Adelante. Y para todos los comunicadores que se encuentran en este momento. Yanis, respecto a lo que usted estaba diciendo ahorita, eso es algo que está pasando en el país de frecuentes y el gobierno se hace el chivo loco y así es que estamos. Da pena decirlo así. Usted vio todos los muertos que estaban apareciendo en Villarriba, en el país. ¿Quién ha notificado? ¿Quién son los culpables? Hubo una masacre anoche en Villarriba, me dicen. Tres muchachos. Una masacre. Ajá. Y usted ve todo lo que está pasando en el país, toda la delincuencia, toda la corrupción de por qué este gobierno cogió poder. No, no, después de este gobierno no. Y esto es ausente. No, pero hay que ser justo. No, espérese. No es después de este gobierno. Espérese. Nosotros venimos arrastrando, óigame, óigame, no, 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 porque hay que ser justo y equilibrado. Nosotros venimos arrastrando un cúmulo de situaciones graves en términos de la delincuencia, en términos de las consecuencias que debe tener cada cosa mala que se hace, pero no me diga que después de este gobierno. Por favor. Con eso hace tiempo que se viene criticando eso. Aquí y en todas partes, en todos los programas y en... Porque la verdad que hay una situación, es verdad que usted dice lo que usted dice, es cierto, pero no es solo, no es a partir de este gobierno. Bueno, miren, Marcos dice, muy buenos días, muy buen comentario, ya en artículo 230